Sí, bueno que ha mencionado la palabra cadenas, cadenas productivas porque necesariamente todo producto es parte de una cadena cuando hablamos, por ejemplo, de quesos estamos hablando de que esos provienen de la leche y los quesos luego tienen que ser transportados y tienen que ser vendidos entonces intervienen varias personas y varias agencias, varias instituciones por eso hemos llegado a un arreglo con el Ministerio de Agricultura que ellos se preocupen de lograr leche de buena calidad para las empresas seleccionadas por sires portadoras para producir quesos o sea que los 40 o 50 proveedores de leche de las empresas seleccionadas por sires portadoras en Cusco, Arequipa, Puno sean asesoradas y capacitadas por el Ministerio de Agricultura pero específicamente por los que son abastecedores de las plantas seleccionadas con eso completamos la cadena para lograr buenos quesos pero con buena leche ahora, de hecho, hay una variedad de quesos bueno, hay una gran variedad y los peruanos nuevamente pues tienen la ventaja de tener quesos con sabores muy especiales incluso se dan casos interesantísimos todo el mundo conoce el queso parmesano el queso parmesano puede demorar un año para madurar pero queso es muy similar al parmesano se produce en Arequipa en tres meses no es pues exactamente igual pero no tiene nada que envidiar le vamos a decir y se puede vender a un buen precio entonces la ventaja de los lugares de Perú es que su clima y también por la altura la calidad de la leche es muy buena tiene un alto contenido de grasa eso hace que la leche sea muy favorable para la producción de queso en estos días han habido personas que nos han enviado algunos correos preguntándonos justamente sobre el tema de quesos recuerdo una comunicación de Huarochirí amigos oyentes si usted tiene alguna inquietud quiere consultar cómo conectarse con los técnicos de Sierra Exportadora o conocer, tener mayor información de lo que Sierra Exportadora hace para facilitar el desarrollo del agricultor del ganadero puede comunicarse con nuestro teléfono de cabina el 330-5656 330-5656 estamos conversando con el doctor Luis el ingeniero ingeniero, ¿verdad? ingeniero Luis Paz experto, de hecho sea de paso en materia de competitividad yo le hacía recordar cuando usted estaba justamente en esta tarea en el Ministerio de la Producción y competitividad nunca termina esto sigue para adelante sí, hay mucho por hacer y en el Perú como he dicho el potencial es muy grande y aplicando tecnología tenemos unas posibilidades enormes por ejemplo en la región altoandina cuando hablamos de la región de 3.000 metros para arriba 4.000, 4.200 es una zona ganadera y nosotros tenemos millones de ovinos de alpacas, de vacunos y que si se aplica tecnología nos disparamos por ejemplo la experiencia de Puno con el uso de la alfalfa dormante para alimentar ganado se ha disparado la producción de leche y de quesos pero también se ha aprendido a engordar ganado y de 12 meses que demoraba un engorde en Puno ahora están en 3 meses y si hablamos de mejora del ganado se ha hecho ya transferencia de embriones o sea se ha importado embriones de ganado finos ovinos de leche de Europa y se ha logrado que haya lugares como Junín y Cátac que ya producen leche de ovinos y la transforman en quesos que son mucho más finos y caros que los quesos de vaca entonces el potencial de transformar la ganadería altoandina buena productora de carne buena productora de leche hay lo de carne por ejemplo de los ovinos de leche la mitad nacen hembras la mitad machos las hembras para producir leche muy buena y para quesos pero los machos se pueden engordar en periodos de 3 a 6 meses los de 3 meses tienen un valor los de 6 meses tienen otro valor pero hay una gran demanda en el mercado mundial de esta carne porque es de primera selecta carne gourmet también tenemos ese potencial o sea introduciendo tecnología en la alimentación y en la genética podemos lograr resultados muy grandes como la Sierra del Perú ahora esto de la leche de ovino o oveja como lo quieran llamar amigos en España es muy normal y natural en el Perú estamos todavía digamos en la fase inicial el ovino y la leche de cabra que también es un digamos un producto interesante si en el caso de la leche de ovino ya en Junín hay un productor que produce queso manchego que es el famoso queso de leche de ovino que hacen en España pero las posibilidades de mejorar era lo que voy ¿no? la sierra la parte altoandina de 3.000 metros para más que siempre lo hemos considerado como pobre que no tiene posibilidades que no tiene recursos nos estamos encontrando con que son recursos mal utilizados por no aplicar tecnología el caso de Puno que para nosotros cuando hablamos de Puno empezaba en una zona pobre pero con esto de la alfalfa dormante se ha logrado ya sembrar 50.000 hectáreas lo que ha hecho que se pruebe una granja de leche tanto que Gloria y Live se han instalado ahí para recopilar la leche y se están produciendo muchos quesos pero se ha identificado que hay 1.200.000 hectáreas similares que pueden ser cultivadas por alfalfa dormante tanto para alimentar ganado como también para hacer peles o harina de alfalfa en peles para exportar porque en Europa requieren esto como alimento para ganado y además la harina de alfalfa también se puede utilizar para alimentar truchas o sea que el potencial se va ampliando a medida que la gente mete tecnología y se da cuenta que con tecnología y con nuestros recursos se puede salir adelante a nivel del sur podríamos decir que Puno en este momento se ha convertido en la primera fuerza lechera yo creo que yo creo que sí ya este la cuenca lechera de Puno es muy grande por la producción de leche debe estar en los 300.000 litros y este gran parte o parte de eso va para quesos que se venden en el sur y también en Bolivia y puede seguir creciendo porque parece que la demanda interna es muy buena pero sobre todo que con este ingreso de tecnología se puede reducir mucho los costos y algo interesantísimo mientras que en Arequipa están con el problema de que la leche es muy cara su producirla y el precio no le cubre los costos están hablando de costos de más de un sol por litro en Puno se considera que no pasa de 40 centavos de litro o sea no solo es un lugar que tiene buenos recursos y buena productividad sino puede competir a nivel internacional con el precio de la leche porque como es alfalfa y algo interesante esa alfalfa se siembra una vez se gasta 1500 soles por sembrar en un año y durante 15 o 20 años no hay que hacer otra inversión más que mano de doble y trabajo es algo también notable porque en Argentina la alfalfa máximo dura 4 o 5 años o sea podemos competir con Argentina que es considerado pues un país que es una potencia ganadera ganadera verdad estamos conversando con el ingeniero Luis Paz funcionario miembro ejecutivo de Sierra Exportadora sobre las diferentes actividades de Sierra Exportadora pero nos hemos centrado en el tema de los lácteos bueno los quesos principalmente no hemos tocado todavía los otros digamos otros productos que provienen de la leche como el yogur por decir ¿no? bueno el yogur pues en el Perú se ha convertido en un alimento de mucha demanda ya uno cuando entra a un supermercado ve la enorme línea de marcas y de diferentes tipos de yogur y esto también se ha aprendido en el interior ahora cuando uno viaja ya encuentra no solo pues los quesos sino yogur y muchas formas de presentación de la leche ¿no? antes tomaba leche de una sola forma y ahora hay pues muchas formas diversas ¿no? además también se nos sale el potencial de producir mantequilla de calidad ¿no? que es otro producto importante del cual en parte importamos Cajamarca ingeniero ¿se está desarrollando algún algún proyecto específico porque también es una zona que tiene digamos cierta incidencia en la ganadería en el tema de lácteos bueno Cajamarca pues es famosa por sus quesos el queso mantecoso y este si usted va a la plaza alrededor de la plaza hay como 200 tiendas vendedoras de queso yogur mangar blanco ¿no? es un es un pueblo quesero ¿no? desgraciadamente empresas como Yanacocha no le dio importancia a los quesos porque creo que si se hubieran metido más a apoyar y convertir realmente Cajamarca en un centro mundial de producción de leche queso manja blanco yogur etcétera se hubiera logrado mucho tanto que los cajamarquinos sueñan con tener su museo y ya el alcalde de Cajamarca tiene el terreno adornado al terreno y ya una ONG tiene en reserva todo lo que se va a presentar en el museo entonces es una cosa interesantísima convertir un centro turístico donde la gente va no solo a comer y a ver quesos sino a visitar las plantas lecheras las plantas queseras y tiene la oportunidad pues así como se hace en esta empresa Jerusalén donde la gente va a ver las vacas y va a ver la compra de productos todo Cajamarca puede ser una zona interesantísima ganadera industrial productora de queso productora de muchos alimentos de ese tipo en realidad mucho por hacer y hay un avance indudablemente sin embargo hay que seguir en un trabajo que no solo es de un lado es decir no solo es del estado hay responsabilidad de los actores hay responsabilidad del agricultor del ganadero del ciudadano de a pie que quiere salir adelante hay las oportunidades pero no nadando contra la corriente no ir solo el mensaje interesante que sale de estas experiencias cuando entramos en quesos leche paltas etc es que la misma gente se va dando cuenta que con cierta tecnología se logra aumentar la productividad y se gana mucho más ya se está hablando por ejemplo en la zona del Brahe que si se fertiliza bien el cacao se pasa de una a dos toneladas por hectárea entonces aplicando tecnología en esto de los embriones en esto del abonamiento en la forma como se asesora en cuanto a control de plagas si aplicamos tecnología el potencial es muy grande y el aumento de los ingresos es tremendo el caso este de la alfalfa es muy interesante porque de 400 soles que recibe una vaca lechera chusca en pastos naturales pasa a 4000 soles si la tiene con alfalfa dormante durante todo el año mejora la productividad por vaca y mejora el periodo de lactancia eso es una digamos una diferencia muy muy marcada que creo que no hay que perder tiempo y hay que actuar rápido bueno muchísimas gracias ingeniero por estar con nosotros y traernos esta información de Sierra Exportadora muchas gracias también amigos oyentes hemos dialogado con el ingeniero Luis Paz hablando sobre el trabajo de Sierra Exportadora a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio pues saludamos a que estas tareas avancen en bien de nuestros pueblos inclusión social y económica con modernidad dijo el ingeniero Alfonso Velázquez en uno de los programas recuerdo bien y eso hay que seguir promocionando y eso hay que seguir